Y estuviste con la maldita hasta el 2002, fueron más de 16 o 17 años con ellos. Me parece que por ahí de septiembre del 2003. ¿Y por qué te sales, Pacho? Bueno, ya la relación no estaba tan padre entre nosotros y... Y por lo menos yo, con la mayoría de ellos, no opinaré entre ellos. Y también yo ya estaba bastante aburrido. Mira, desde el 91 nos fuimos de gira primero por México. Luego nos fuimos para Estados Unidos. Luego nos fuimos en el 93 de Europa. Y además eran tiras que se alargaban. Porque junto a Europa, a lo mejor nos fuimos tres meses y tuvimos que regresar a México a cumplir fechas. Y en Estados Unidos a cumplir con fechas ya comprometidas. Y regresar a Europa porque les había gustado así. En el 94, pues grabamos este disco del auditorio. Y yo siento que ya del 95 en adelante ya para mí, como proyecto de vida, ya no mucha rutina. Ya era una onda de súbete al avión, bájate del avión, vete al hotel, baja al lobby a esperar que se junten todos para ir a la entrevista de radio. Vete de ahí al soundcheck, vete de ahí al soundcheck, regrésate al hotel, váyate, baja a esperar que vayan todos, vete a tocar. No, así era la vida. Este, entonces yo ya empecé a estar bastante, yo en términos personales, más allá de un juicio de valor a la banda, era como en términos personales, como forma de vida, no era lo mío. O sea, yo entré a tocar con maldita, como te dije, como parte de una investigación. Y pues esto a lo mejor no se entiende mucho, pero ya cuando eres un grupo con tanta carga de trabajo, este, con una rutina tan inamovible, con menos contacto con el público, este, yo extrañaba lo que a mí me gustaba que era eso, como investigar. O sea, yo me bajaba de los conciertos al principio y hablaba con el público y escribía columnas en el periódico o incluso un libro, ¿no? Entonces, me gustaba mucho eso. Y después, por no alargarme mucho la historia, como que me empecé a deprimir un poco por ese tipo de vida. Ya no, cuando empezábamos, tuve que decir que hubo una evolución entre el primero y el segundo disco. En realidad, éramos un grupo de amigos que no sabíamos tocar necesariamente bien los instrumentos, pero que teníamos muy claro qué queríamos decir y enfocarnos. En vez de tocar una canción tipo rock progresivo con aspiraciones de virtuosismo, pues tocábamos un ska elemental, lo explico, que cualquiera podría tocar. Y era la actitud lo que le daba mucha vida, mucho poder y las letras con una perspectiva muy crítica. Y estallábamos diario. Y si el domingo no estallábamos, nos íbamos al cine juntos o nos íbamos a cotorrer a puntos. O sea, era un grupo de amigos que teníamos como una perspectiva de activismo cultural, si quieres, colectivo. O sea, todo lo hacíamos entre todos. Las composiciones las firmábamos entre todos. No existía la idea de una carrera de músico profesional y famoso, etc. Y era como tal una esponjita que abrevábamos la vida poquillana de aquellos años de manera maravillosa y que a mí me alimentaba mucho, ¿no? Ya para el 94 ya no podíamos ensayar. Ensayábamos poco, estábamos cansados. Fue un desgaste en términos, yo creo, vivenciales. Y hablo de mí, aunque creo que se reflejaba cierto desgaste en la complicación para poder ensayar, ¿no? Y ya llegábamos tarde, etc. Entonces, más o menos empezó cada vez más a dejar de componer. Del 98 que sacamos Monstruos, pues ya no se grabó más, ya no se compuso más. Bueno, había composiciones ahí esporádicas. En un momento dado sacamos el homenaje, el tributo a José José, con ya lo pasado pasado. No, no es una composición, pero bueno, fue una versión con mucha creatividad. A mí me gusta todavía mucho esa canción, fíjate. Como que está con mucha imaginación los arreglos. Sacamos otra por ahí para Tigres del Norte, así, cositas fuertes. Pero algo para los zapatistas. Pero ya como impetuosidad de vida que diera al principio, a mí ya no me sentía tan bien. Claro. Y el hecho es ese, que yo cuando me salgo, sí, al día siguiente digo yo, ¿qué voy a hacer? Pero empecé a ganar mi onda, ¿no? Y creo que ahí se entiende. Ahora, la relación, acabo de decir, no estaba bien con la mayoría de ellos o con algunos de ellos, pero tampoco hubo una ruptura tajante. Claro. Yo la llevo bien con todos ellos, todavía. Yo la llevo bien con todos ellos. Yo la llevo bien con todos ellos. Gracias.